Hola que tal a todos, el día de hoy vamos a hablar del pastor alemán lo primero que tenemos que hablar es sobre su salud hay muchísimas fotos y postes en redes sociales con este pastor alemán o fotos así, los están engañando completamente amigos es como posan al perro, esto no es una displasia de cadera es como posan al perro, aquí está el mismo perro posado de manera diferente ven que no tiene problemas, para ver si tiene displasia de cadera hay que hacer un estudio llamado radiografía y ahí se ve si hay displasia de cadera o no y pues bueno, ya que estamos hablando de su salud es muy importante que sepan, también pueden tener problemas en codos y rodilla principalmente problemas ortopédicos y problemas de corazón ahora si, vamonos a sus características al ser un perro de pastoreo, este va a ser un perro grande y muy enérgico también es curioso que sepan, pues aquí está el creador de los pastores alemanes y el primer pastor alemán que hubo en el mundo mundial él, este, quiso fijar las características de este perro de pastoreo para crear la raza también, este, pues en la parte de crear el club de los pastores alemanes sugirió que el perro fuera ocupado para trabajo de policía y solo fue el inicio porque el pastor alemán es reconocido por múltiples trabajos puede ser perro bombero, perro rescatista perro policía, como ya les decía y desempeñar un sinfín de trabajos junto con el hombre entonces, es súper curioso esto y también existe en el estándar racial que hay dos variedades la de pelo corto y la de pelo largo así como diferentes colores ¿cuáles son los colores? normalmente negro fuego completamente negro los pastores alemán negros se ven deliciosos y este hay otro color que se llama sable que es el color sable que en el mismo filamento de cabello en el mismo cabellito puedan tener más de un solo color normalmente negro y rojo el rojo es café, amigos y tienen que tener en cuenta que los pastores alemán de pelo largo pelos infinitos en la casa no he conocido uno que digan ¡ay! no tira tanto pelo todos tiran pelo infinito y sus cuidados son de cepillado diario y deslanado una vez a la semana al menos en cuanto a su temperamento y comportamiento va a ser muy importante que sepan que son perros muy protectores con la familia entonces va a requerir ser socializado de forma temprana a temprana edad con personas ajenas a la casa para que sepan socializar correctamente con las personas y no intenten comerse a todas las personas que van pasando por la calle otra cosa importante también es entrenarlos recuerden perros de trabajo necesitan ser entrenados constantemente para que estén distrayendo su mente de no destruir el sillón no destruir la casa no comerse cosas que no deben y no automutilarse porque si no tienen la suficiente actividad tienden a tener muchos problemas de comportamiento y bueno amigos esto ha sido todo por el día de hoy nos vemos hasta la próxima ah y consejo para prevenir la displasia de cadera fijarse bien en los padres si los padres no tienen displasia de cadera es difícil que este problema lo vayan a heredar entonces pues eso es todo hasta la próxima gracias 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 gracias